Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en este vídeo vamos a ver cómo hacer un pulido a espejo de un acero dulce en una superficie curva. Esta pieza, que es de acero blando, es la que vamos a trabajar, y concretamente vamos a pulir a espejo la concavidad interior que vemos aquí. Y inicialmente tiene un acabado bastante malo, porque es el que hemos obtenido tras el mandrinado en el torno. Al decir acero blando, nos referimos a un acero dulce. En primer lugar, emplearemos las limas de diamante, y emplearemos esta en concreto porque tiene una superficie redondeada que nos va a ayudar a hacer esta concavidad. Aunque el diamante, en principio, no se recomienda que se use en aceros, este caso no es un problema porque como no se van a alcanzar altas temperaturas, no se va a convertir en grafito. Después de la lima de diamante, pasamos ya a las lijas, a las lijas de agua, que tenemos un montón de grados. Podemos ver 80, 120, 150, 220... Aquí tenemos, de este estilo, tenemos hasta grado 600, cada vez el grano es más fino. Y por último, tenemos otras hojas que tenemos desde 1.500, 3.000 hasta 5.000. Se puede ir duplicando cada vez, por ejemplo, empiezas en un grado 100, 200, 400, 600, 1.500, 3.000 y 5.000. Así, progresivamente. Nosotros, cada vez que cambiemos de hoja, empezaremos en esta dirección y después continuaremos continuaremos en la dirección axial, ¿de acuerdo? Porque hemos visto que en esta dirección queda un poquito peor y luego en la dirección axial le damos un acabado mejor. Y haremos esto con todas las hojas. Para trabajar, utilizaremos útiles. Útiles que podemos hacer, por ejemplo, de madera, como este de aquí, donde le hemos dado una forma con la concavidad de la pieza a pulir. Ahora vamos a poner aquí cinta de doble cara y sobre esta cinta de doble cara, posteriormente, pondremos las lijas que vamos a utilizar. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez nos pongamos a trabajar, hasta grano 400 vamos a echar un poquito de agua. A partir de ahí ya no. Primero trabajaremos en esta dirección y posteriormente, cuando ya hayamos conseguido sacar el máximo de esta dirección, entonces trabajaremos en la dirección axial. Para evitar que se nos queden surcos cuando cambiamos de tamaño de grano, hay que trabajar cada vez en una dirección perpendicular a la dirección que hemos trabajado anteriormente. Por ejemplo, si en un principio hemos trabajado en esta dirección, al cambiar de grano trabajaremos en esta otra. No obstante, no hay un consenso claro de si este cambio de dirección en perpendicular se ha de hacer cada vez que aumentemos de tamaño de grano o hay que hacerlo las dos direcciones para cada tamaño de grano. Hay quien opina que con un tamaño de grano trabajaremos, por ejemplo, en esta dirección y al aumentar de tamaño trabajaremos en esta otra. Y hay quien opina que cada vez que trabajemos con un grano determinado habrá que trabajar las dos direcciones. Aquí cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros hemos optado, para esta forma y para este acero dulce, hemos optado por empezar en esta dirección y continuar en la dirección axial para cada tamaño de grano. Es decir, para cada tamaño de grano trabajamos las dos direcciones. Primero esta y luego la dirección axial. Como ya os digo, no existe un consenso claro y aquí cada uno tiene que ver qué es lo que mejor le funciona. Otra cuestión importante es, ¿trabajamos en seco o en mojado? Bueno, nosotros probando con nuestros materiales, con este material, con este acero blando, hemos descubierto que hasta grano 400 interesaba trabajar en mojado, con agua. A partir de ahí, no, porque ya empezaba a tratar mal el material y empezaba a una especie como se oxidaba y no nos funcionaba bien. Entonces, lo hemos hecho de esa manera. Tampoco existe un consenso claro a este respecto y es probar qué es lo que mejor te funciona para cada material. Otra duda que suele surgir muy a menudo es, bueno, ¿y cuándo cambio de tamaño de grano? ¿Cuándo cambio de lija? La respuesta es sencilla. Se cambia a un tamaño de grano mayor cuando ya no nos queden rayas visibles en la superficie que queremos pulir. Esto en realidad es bastante fácil de entender. Imaginemos que nosotros estamos con una excavadora, estamos aplanando un campo y entonces, si hay varios montículos que no hemos podido aplanar con la excavadora, si luego vamos con una azada, pues mucho menos vamos a poder aplanarlos. Es decir, primero aplanamos como podemos aplanar los montículos con la excavadora y luego vamos con la azada. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Si estoy en grano 400 y me siguen quedando rayas, no puedo pasar a grano 600. Hasta que no elimine todas las rayas visibles de grano 400, no pasaré a grano 600. Evidentemente, cuando estamos en un grado 100, no podemos esperar, al haber terminado con el grado 100, no podemos esperar que la superficie quede brillante. Pero aunque no quede brillante, sí que es cierto que cuando ya esté terminada, para pasar, por ejemplo, a un grano 200, aunque estará mate, pero no quedarán rayas visibles que destaquen sobre las demás. En ese momento es cuando hay que cambiar de tamaño de grano. Pero si vemos rayas visibles y cambiamos de tamaño de grano, esa raya se va a quedar ahí y cuando inyectemos el plástico, se va a marcar la raya en la pieza final. Aquí podemos ver el resultado después de trabajar con la lija de grano 300. Tenemos que tener mucho cuidado al trabajar los bordes, porque si esto fuese un molde y nos comemos el borde, por aquí fugaría el plástico. En esta imagen podemos ver cómo queda la superficie después de trabajarla con una lija de grano 1500. Este es el resultado después de trabajar a mano con la lija 5000 antes de pasar el rotalín. Para el uso de la pasta verde con el rotalín, lo primero que hemos hecho es poner un fieltro en el rotalín. Entonces, con el fieltro girando a baja velocidad, conseguimos que se caliente la pasta verde y que de esa manera se vaya empastando de pasta verde todo el fieltro. Luego subimos la velocidad del rotalín y vamos trabajando con el fieltro. Vemos cómo efectivamente va arrancando virutas minúsculas de acero que se van quedando con ese color gris que se mezcla con la pasta. Aquí podemos observar el resultado después de pasar el rotalín con la pasta verde. Después del uso de la pasta verde, también podríamos emplear pasta de diamante. Por ejemplo, esta es pasta de diamante de 14 micras de diámetro. Pero nosotros no vamos a hacerlo porque hemos visto que es suficiente con lo que hemos hecho para este acero dulce. Ya para acabar, para limpiar la pieza, vamos a poner un poco de aceite. Así evitamos poder rallarla con el papel que pudiésemos limpiar. Finalmente, con la ayuda de un papel, vamos a eliminar el aceite que hemos echado. Para proteger este tipo de superficies, existe un spray azul que hace como una tela que protege la superficie y que luego no hay más que estirar para quitarla. Es interesante comentar que el tiempo que se ha tardado en pulir completamente esta pieza oscila entre las 10 y las 15 horas de trabajo. Por último, en esta imagen podemos comparar la pieza tal cual ha salido del torno y una vez hemos terminado nuestro pulido a espejo. Ya no la vamos a eliminar, se va a quedar siempre y cuando se inyecte la raya en la pieza final. He podido aplanar con la excavadora si luego vamos con un... ...a grano 600. A ver, evidentemente si estamos... ...